Hoy vamos a visitar un lugar hermoso, una cueva ubicada en el municipio de Curití. Es un gran atractivo turístico que seguramente tienes que conocer. A continuación te dejaremos una explicación de nuestro guía con las principales recomendaciones y la explicación del recorrido. ¿Y la del yeso de qué se trata? La del yeso es una caverna fósil, lo que pasa es que allá hay mucho guano por esa razón, entonces hay que andar con precaución, no tocar toda roca, porque en caso de tocar el guano y eso, el guano es tóxico, produce una enfermedad llamada estoclasmosis para la gente que lo trabaja diario. En este país está prohibido como fertilizante, en otros sí lo utilizan todavía, pero acá no es posible, está prohibido por esa razón. Entonces en esa caverna hay que tener cuidado, por esa razón, porque si usted lo toca no hay agua donde lavarse. Ah, fue punto. Y cambio esta caverna donde vamos a ir ahorita, desde la entrada tenemos contacto con el agua. Sí. En la entrada hace un poco más de frío, pero ya nos climatizamos después. Mientras no tengan heridas. Ninguna cirugía. Niños yo me imagino que tienen también un límite. Niños de cuatro años en la blanda. Sí, pequeñitos para que no haya llegado. Pisar con precaución, ya que está muy liso, por lo que ayude y todo. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, tratar de andar con seguridad. Recomendaciones no gritar, no saltar y seguir los pasos de las híbrides de personas. ¿Cómo llegar a la cueva de la vaca? Lo primero que debe saber es que la cueva de la vaca se encuentra en Curití, Santander. Si vamos desde la ciudad de Bogotá, debemos tomar un transporte hasta San Gil que tiene un costo de 80 mil por persona y después tomar un bus intermunicipal que vale aproximadamente unos 3 mil 500. Desde el terminalito hasta Curití. Esta es la manera más económica de llegar. Después, debes buscar una agencia con la cual realizar el recorrido. Debes tener presente que en temporada de lluvia no se realiza esta actividad, ya que es un poco más arriesgado y la cueva está llena de agua. Nosotros realizamos la actividad con Cacuana Aventura y queda aproximadamente a unas 3 cuadras de la plaza principal. El costo del recorrido tiene un valor de 30 mil pesos por persona y una duración de 1 a 2 horas dependiendo la cantidad de personas y el ritmo del recorrido. Los 30 mil pesos del recorrido incluyen una guía, linterna, casco y si desean, un servicio de fotos opcional por aproximadamente 45 mil pesos. La empresa de turismo cuenta además con casilleros y vestieres, así que si llevan ropa de cambio y toalla la pueden dejar ahí mientras ustedes hacen el recorrido. ¿Por qué el nombre de la cueva de la vaca? La cueva de la vaca fue descubierta hace más de 80 años. En ese entonces, el señor Juan Beltrán estaba al frente de la finca y una gran preocupación lo perturbaba porque se le habían perdido 7 vacas. Víctima de los ladrones se creyó, sin embargo, un día los trabajadores del lugar escucharon los fuertes quejidos. Era un animal agonizando. Con paciencia revisaron toda la finca cuando encontraron un gran hoyo entre el pasto. Allí estaba la séptima vaca desaparecida, completamente fracturada. Fue necesario sacrificarla, entonces fue denominada la cueva donde caía la vaca. Con el tiempo, el nombre se acortó al que ahora conocemos. En el recorrido de la cueva de la vaca, nos encontraremos con agua desde el principio. A veces los niveles pueden subir entre 50 centímetros hasta los 1,70. Es un recorrido espectacular, dependiendo también del número de personas, del guía, pero no te lo puedes perder. En el centro de la cueva vamos a encontrar una cascada y otros atractivos que son realmente increíbles. Este recorrido es recomendado para las personas que no tengan miedo al agua, miedo a sumergirse o que de pronto no tengan problemas articulares o sean personas demasiado mayores, ya que algunos tramos del recorrido tienen piedras u obstáculos que son bastante lisos. El recorrido por la cueva es sumamente espectacular, disfrutaremos de una hermosa pista. Podremos ver quizás alguno que otro murciélago. Y es un recorrido que no te puedes perder si estás en Puritú. Otra de las cosas que puedes hacer cuando salgas de la cueva de la vaca en Puritú es visitar su hermosa plaza principal, que cuenta con una gran escultura la cual resalta los atractivos de este pueblo. Puedes disfrutar de su comida típica, de la pepitoria, el cabro, el guarapo, la arepa de maíz pelado, el caldo santandereano. Y también puedes visitar el balneario de Pescadito, que son varios pozos donde te puede refrescar y lo mejor es que es gratis. Además de visitar las tiendas, no olvides visitar Ecofibras, que es una gran fábrica donde puedes por 3 mil pesos pagar un recorrido y ver todo el proceso del fique hasta que se convierte en un utensilio que podemos usar en zapatos, bolsos, individuales, etc. Hay algunos restaurantes muy conocidos en Puritín, les vamos a recomendar el cabro de El Fogón de Lolo. Es un plato realmente espectacular. Nosotros pedimos el cabro y la picada, pero realmente nuestro preferido fue el cabro. Una total delicia. Puritín es un pueblo artesano, así que los dejamos con algunas imágenes de las artesanías tan espectaculares que podemos encontrar a un precio muy cómodo para que llevemos algún recordatorio para nosotros y para nuestras familias. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Esperamos que les haya gustado este video tanto como a nosotros, que si no han visitado este municipio se animen a hacerlo, a comprar sus artesanías y a ir a la cueva de la vaca. Esperamos por favor que le den me gusta al video y se suscriban a nuestro canal. Nos vemos en otra aventura. Gracias, esperamos sus comentarios.